Cuando moremos nada llevamos todo en vida, todo en vida En vida cantamos así esta noche Cantando victoria hermano Y nunca desmayes en las luchas Cantando victoria hermano Y nunca desmayes en las luchas En las luchas y en las pruebas A nuestro salvador tenemos Y en las luchas y en las pruebas A nuestro salvador tenemos ¡Ay, Santo Dios! ¡En las pruebas! ¡A nuestro salvador tenemos! ¡No te sientes sola iglesia! ¡No te desmayes! ¡Nos bombis! ¡Estaré contigo! ¡A donde quieras! ¡Esta estrofita para el patino! ¡Esta estrofita por favor! ¡Escuche, escuche! Y cuando morimos nada llevamos Ni la ganancia ni la riqueza ¡Hermano Ebrahim! Cuando morimos nada llevamos Ni la ganancia ni la riqueza ¡Por qué! Ayer en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Ayer en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Hasta eso no más Hasta eso no más En este mundo hay problemas Hay cosas negativas Cuando morimos todo se va a quedar ahí Nada vamos a llevar ¡Sí, sí, sí! Todo lo que hemos gozado Hemos reunido ¡Eso sí! Padre celestial Cantando victoria Cantando victoria Hermano Nunca desmayes Si en las luchas En las luchas y en las pruebas A nuestro salvador tenemos A nuestro salvador tenemos En las luchas y en las pruebas A nuestro salvador tenemos Muchas gracias Muchas gracias papá El único El único Rey de reyes Señor de señores Cuando morimos nada llevamos ¡Dígalo, dígalo! Ni la ganancia ni la riqueza Cuando morimos nada llevamos Ni la ganancia ni la riqueza Allí en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Allí en el cielo ya tenemos una ganancia y corona Perseveremos hermanos hasta el fin, hasta el fin La venida del Señor cerca está, cerca está Perseveremos hermanos hasta el fin, hasta el fin La venida del Señor cerca está, cerca está Hermanos míos nunca desmayen cuando la gente habla en contra de ti Mejor, mejor, mejor procura mirar al cielo El Señor Jesús está contigo El Señor Jesús está contigo Gloria Santo Dios Tú te sientas solo Vamos por vasos ¿Dónde estamos? Coro, la voz de vida Maipi Kangitziari Es Paquisituta, paquinesh, falsa y ahuama Nuevo paraíso Maipi Kangitzi, panicuna Gloria Santo Alabe al que vive Querido padrino escuche, flamantes recién casados Hasta el fin, hasta el fin La venida del Señor cerca está, cerca está Perseveremos hermanos hasta el fin, hasta el fin La venida del Señor cerca está, cerca está Hermanos míos nunca desmayen cuando la gente habla en contra de ti Mejor, mejor procura mirar al cielo El Señor Jesús está contigo El Señor Jesús está contigo Es Muchas gracias Kisubasi Muchas gracias familia Tignanza Familia Turmo Muchas gracias Jantumpiwayacubamba Hasta la próxima Cáita cantás paumerito toco chinchic Porque siempre seguiremos alabando al rey de Ney El Señor de señores Pruebas de tu amor Que me dices oh Señor Toma, toma, toma todas mis manos Caminar contigo quiero Señor Toma, toma todas mis manos Caminar contigo quiero Señor Gracias bendito Dios Siempre predicaremos a través de alabanzas Siempre seremos pioneros del Evangelio Que bonito esta noche alabanzas Que bonito esta noche alabanzas El Espíritu y la verdad Toma, toma, toma todas mis manos Sácame a predicar Por los campos quiero ir Toma, toma, toma todas mis manos Toma, toma todas mis manos Toma, toma todas mis manos Caminar contigo quiero Jesús Caminar contigo quiero Jesús Gracias Dios Gracias Jesús ¿Cómo estamos padrino? Alegre, contento Y también triste porque ya vamos Ya vamos Señor me falta la fe ¿A quién se debo pedir? Señor me falta la fe ¿A quién se debo pedir? Toma, toma Toma, toma todas mis manos Caminar contigo quiero Señor Toma, toma todas mis manos Caminar contigo quiero Señor Caminamos Junto a ti papi Solo varones Cristo Cristo Y las hermanas ya su nombre Toma, toma todas mis manos Toma, toma todas mis manos Vamos caminar contigo quiero Señor Producción Producción es Manolito Vargas Bendiciones Sonido Nuevo Paraíso Muchas gracias Especialmente Padrino, viadrina Flamante recién casado Familia 志 from